Buenas a todos, bienvenidos al canal de CETEW Sports, yo soy Pau y como cada día, como cada día, como cada semana, te traigo una nueva clase de Body Combat. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta clase de Body Combat? Vamos a hacer el calentamiento de Body Combat 84, es decir, el que estamos haciendo hasta ahora. Dentro de poco ya ha llegado Body Combat 85, o como se va a conocer, Body Combat United, pero bueno, de eso ya hablaremos cuando llegue el momento. El segundo track que vamos a hacer es un track muy divertido, muy ágil y sobre todo muy potente. Es uno de mis favoritos porque desde que empiezas en el track 2, si aprietas en ese track, luego ya todo es un desafío, porque es un track que te deja casi casi a cero si haces las cosas como hay que hacerlas, que va a ser como las hagas tú hoy. Después de eso tendremos un track 5, otro de mis tracks 5 favoritos, básicamente, porque es un track muy intenso. Por ejemplo, tenemos flexiones con mano adelantada, que lo explicaremos después también, cuando llegue esa canción, y un track largo, de acuerdo, son, si no me equivoco, 8 minutos y medio, en los que tienes trabajo de suelo y trabajo desde arriba con sprawls, o a lo mejor los conoces como burpees. Y luego acabaremos con un track de boxeo de 7 minutos, que a mi también me encanta, me parece muy chulo, muy simple, porque es súper simple, pero precisamente eso es lo que lo hace fijar. Así que nada, por mi parte, ya está todo dicho, simplemente decirte que si te incorporas hoy a las clases online, es un placer que empieces conmigo, y si es tu primera clase de combat, lo único que necesitas saber son 3 cosas. Cosa número 1, guardia derecha, tu derecha adelante, yo al estar por el móvil creo que te aparece detrás. Guardia izquierda, tu izquierda adelante, tercera cosa, los puños, siempre en alto, siempre, aunque no te estés pegando con nadie, tienes que buscar esa sensación de cobertura. Y luego la cuarta cosa, y esta la añadimos, es que si es tu primera clase, lo más importante hoy es que lo disfrutes, que entrenes, que te lo pases bien, pero sobre todo disfrútalo, más allá de pasártelo bien. Acaba con esa sensación de estar guay. Aprovecha que las clases son de 30 minutos, pues eso, para intentar exigirte acabar. No importa que no tengas fondo, no importa que no hayas hecho esto nunca, yo creo que te va a gustar. Y dicho esto, si os parece, vamos manos a la obra. Hoy estamos aquí desde Marilla, porque en casa es imposible grabar. Bien, vamos allá. Bien, vamos allá. De manera relajada, aquí tienes la ocupación de alto y lo más importante, siempre es este buen rollo de inicio. Ahora que hayas más enchufado, quiero que trates de golpear más de vosotros por el otro. Costa más distancia y lo más importante, aprieta los puños y mantén rotas en alto. Preparado, preparada, preparada, dos yaps. Yaps por esto es, te cubre a vuelvo. Atacas y te defiendes. Te ocupas con la mano dentro de la cabeza y creas un mundo de contención. Ahora, vamos a hacer los jacks. Basta de atrás. Muy bien. Velocidad. Y buen, buen rollo. Una más. Sobre. Cambiado de guarnia. Doble llama al frente. Nada más. Al igual que antes. Recuerda lo que he dicho en la intro, eh. Guarnia siempre compacta. Te cuba con los codos en el interior de las costillas. Asómate por encima de los judillos. Y le pichas de tu sombra. Deja que te diga algo. Tienes un gran entrenamiento por delante y un gran entrenamiento. Empieza con un gran calentamiento. Así que, tu hijo, vamos a empezar a subir temperatura. Dos jacks. Jacks los doigues. Dos billes. Muy bien. Eso es. El movimiento de bloqueo te sirve para empezar a crear forma de ser el tuve. Ahora, avanzas y ya, que ha hecho un twist. Bueno, un gran buen feeling, eh. Una más. Muy bien, listo. Stop. Vendrán, eh. Mábal, derecha, izquierda. Golpea directamente a la barbilla. Un golpe corto, compacto. Y lo más importante, que nace desde el abdomen. Ahora, cuatro uppercats. De abajo arriba. Y dos topenses. Compacto. Potente. Que no hay más. Que no hay más. De mucha grasa. No hay más. Una más. Puede. Dos billa. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya está. Si quieres controlar, prueba con algo más. Empuja desde atrás. Y nada más, que no sea desde el calentamiento. Bueno, bien. Uno más. Wow. Good feelings. Vamos a hacer para las dos piernas. Clack. Faja. Balancea de lado a lado. Muy bien. Y desde aquí. Dos rodillas. Solamente rebota y cambia de pierna. Muy bien. Lo primero. Alarga el empeine. Sube las rodillas hasta notar tensión en el abdomen. Y cuando estés listo de esto a esto, alarga tus brazos. Una más. Siguiente. Rodilla frontal. Rodilla. Volveo. Recupero. Good feelings. Low kick. Altura de la rodilla. Up kick. Altura del pecho. Sea como sea. Usa los brazos. Súbrete y utiliza el codo para darle altura a la rodilla. Una más. Prepara circular. Derecha. Fácil, fácil. Alinea la rodilla por la cadera. Talón alto. Y gira el pie de arroyo de atrás. Para que vienas a la base a avanzar. Vale. Aguilar. Últimas. Listo, lista. Avanza. Torpea. Atrás. Fija el suelo. Muy bien. Equipis fijeras. No buscas esto. Buscas esto. Movimiento. Movimiento. Váoras. Váoras. Sánchez. Tonto aos. Váoras. Pibras. Pibras. Prueba a subir. Anten las costillas. Vamos ¿qué vas? Recoge. aquí a la feo de la ardilla una más prepárate avanza go prepara el cielo muy bien agarra y mantén el arriba para esperar a partir agarra bien parirá, baby lanza bajito o más alto la decisión es tuya lo que tú quieras recuerda que estás calentado así que tomarlo con calma beso y ahora puedes pegar más y arrastate y las 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 Muy bien, vamos con el segundo track, derecha adelante, combate de kickboxing, ágil, rápido y explosivo, listo, listo, derecha adelante, ya vamos tú, nada más, rebota, tres golpes que tienen que ser como tres picaduras de avispa, rápidas, ahora, ojo, uno, dos, tres, rodilla, bloqueo, en la segunda rodilla, sube y cúbrete con el brazo, y ahora, de la defensa al ataque, en tuja, es fácil, que ataca a ningún que haces, desvías el rubio de tu correnta a otra parte, a la encampesos, muy bien, ahora, en cada uno de los tres primeros golpes, exhala, y una más, listo para el tiro, cambia de lado, explora, 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 y la encampesos, muy bien, y empujas desde el talón, lateral, y ahora, todo depende de lo que necesites, sigue igual, o haz esto, y ahora, todo depende de lo que necesites, sigue igual, o haz esto, stop, derecha, y after school, añade, rodilla, long, cuando estés listo, del bloqueo, al push, wow, final, misma secuencia, segunda secuencia, bajito, lateral, palo de palo de palo de, uno más, prepárate para junto con todos, y afro school, y afro school, a la que, wow, lo tienes, muy bien, primera, vamos a por la segunda, y afro school, hacia arriba, izquierda, hacia arriba, rodilla, y hacia arriba, recuerda, bloquea, compártate, y ahora, te preocupa, tienes dos frentes, por el lado, te volveas, por el lado, te atacan, te haces, te cubres, creas el muro de protección, ahora, añade ritmo, lo he dicho de otra manera, velocidad en el golpe, wow, chuchai, y empiezo, muy bien, en el ruski, gira la cadera al frente, recoge, y reservarlo, empuja, mete en manos, y ayuda así, cuando acogna la rodilla, y levanta, muy bien, salta, oh my god, oh my god, cuando mas, quiera, justo, izquierda, Crocatea, ya estás tú, te diablo, same, same, coach, microphone, wow, ya, push, wow, ahora, manos, movimiento, listo, un calo, lo tienes, hecha un traguito de agua, muy bien, cómo va la cosa hasta ahora, estupendamente, a que sí, bien, demasiado calor, aquí siempre hace calor, no sé cómo nos lo montamos, muy bien, track 5, trabajamos desde el suelo, multitud de opciones, lo único que no es una opción es la parte de las flexiones, quedarte así, diciendo, bueno, pues como que en mi casa que no me bebe Pau, ni me bebe Amanda, ni me bebe Nare, me quedo aquí quieto y cuando dejas de las flexiones, ya subiré, no, esfuérzate, la primera opción son las flexiones con la mano adelantada, adelantas, vuelves, tu segunda opción, flexiones normales, tu tercera opción, adelanta rodillas y flexiona desde aquí para repartir mejor el pecho y que sea menos dificultoso, y tu última opción, en el último de los casos, squats, ¿de acuerdo? ¡Sí! Pues vamos allá. Muy bien, track 5, objetivo, fortalecer todo tu cuerpo a través de 3 fases que vamos a realizar durante 8 minutos, vente conmigo, posición de push up normal, desde aquí, adelanta a la derecha, avanzo, bajo, subo, y bueno, izquierda, es simple, este tipo de tracks son duros, pero como te digo, muy a menudo, para ponerte fuerte desde arriba en los golpes, antes tienes que trabajar desde abajo, ahora, avanza, baja todavía más, y asegúrate de que tu espalda no se honda, y de que los codos vayan hacia atrás en todo momento, y ya sé lo que estás pensando, hay algo que le falta a esto para que acabe de ser perfecto, le damos ritmo, prepárate, velocidad, tiempo, 20 segundos en el trono, tú decides, a una mano, aquí, o aquí, te prefieres a una mano, fronte de espalda, más ritmo, dárselo. A ver, un, dos, tres, stop, cierro, hazlo, 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 en pie. Primera fase. Fuera. ¿Cómo estás? Bien. La respiración funciona. Los brazos más o menos. Hora de la pelea, mira derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cross. Cross. Y si lo prefieres, superman punch. Sea como sea, tómalo con el arma ahora. Apelete la secuencia, levanta bien desde atrás y busca profundidad en cada golpe. Y ahora, ¿ves preparándote lo que estoy rotando aquí? Una más y en la siguiente. Empieza la fiesta. Opción. Yax. Opción dos. Squat. Squat. Opción hardcore. Salto compacto. 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 Segunda ronda. Igual. Cardillas apoyadas. Manos amplias. Avance a contra derecha. Avanzo. Push. Up. Izquierda. Una más. Muy bien, ahora. Más largo. Más bajo. Más seguro. Ojo. Vigila tu espalda. No te quiero aquí. Te quiero aquí. Espalda plana. Una más. Una más y prepárate. Listo, lista. Recuerda. Velocidad. Ritmo. Silenciadas opciones. Antes que quedarte aquí. Push up normal. O push up adelantado. Una acción buena. Es la que te pida tu cuerpo hoy. Tú decías. Manos debajo de hombros. Out in out. Tres. 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 Dos. Dos. De pie. Lo has hecho con la derecha. Y queda a la izquierda. Uh. Grita si lo necesitas. Ábrete. Suelta los brazos. El pecho. Y cuando estés listo. Izquierda adelante. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cross. Opción alta. Sáltalo. El supremo punch. Es una adelantada hacia adelante. No quiero un salto alto. Quiero un salto largo. Preparado. Y se va bien. Dos. Tres. Cuatro. Después. Decía. Focita. Un. Con esas empatidas. Y. Es. Vacítimo. Cuatro. No quemas. dismissas. El aplatocho. ¡Una más! ¡Guau! ¡Una más! Respira. ¡Cuidado! ¡Un trajito de aire! ¡De aire o de agua! Te doy diez segundos. Y nos vamos a por el gran final. Una de mis favoritas. tic tac, tic tac, tic tac. Vámonos. Bien, esta es una de las canciones para las que yo empecé a hacer Body Combat y una de las canciones para las que siempre recordaré a Bárbara Escaloa, más conocida como la Terminator de Sepdeo. Una de las primeras canciones que decimos juntos. Bien, vamos allá. Bucceo. Objetivo. Que lo que te quede se vacíe. Estira bien. Muy bien. Derecha, izquierda. Compacto. Rotaciones del talón, rotaciones de la ¡Prepárate! ¡4, 3, 2, 1! ¡Wow! Como te he dicho en la intro, sencillo pero efectivo. Aquí ya no hay medias pinzas. Cada golpe que sea lo mejor que puedes ofrecer. Ahora, supera lo mejor. ¡Vamos! 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 ¡Una más! Solo. ¡Jabs! Al frente. Marca cada paso. Marca cada golpe. Recorriendo largo. Y espalda larga. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es tu razón de estar aquí? ¿Cuál es tu razón de estar aquí? ¡La mía! ¡Es tuyo juntos! Buscando un gran final. Solo ya. Golpea. Después de cada golpe, siempre devuelve la guardia. Manos otra vez cubriéndote. Ahora, usted ya, go. ¿Cómo de rápido puedes golpear en este ya? A ver, invadlo. ¡Saca corchos! En el saca corchos, no golpeas al frente. Desde el hombro, rotas al golpear. ¡Delegación! 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 ¡Ey! ¡Gumbo uno! ¡Delegación! ¡Agusté! ¡Debas! ¡A la madre! ¡Delegación! ¡Hace! Si estás con alguien entrenando en casa, es el momento de chocarle. Si estás solo, te choco yo. Derecha e izquierda, guardia paralela. Preparate. Go. Solo ya, sí, yo. Es tu gran final. Aprovechalo. Cuenta conmigo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Los mejores golpes. Dos. Uno. Stop. Wow. Chicos, chicas, maravilloso trabajo. Ahora nos ponemos a hacer un attack, ¿no? También. No, es broma. Bien, como te digo siempre, espero que hayas disfrutado de la clase. Espero que te haya gustado. Pero sobre todo espero que hayas trabajado bien. Pronto tenemos Body Combat 85 o Body Combat United. Ya te contaré en un vídeo aparte que lleva un poco todo esto. Pero, pues preparándote porque tenemos unos entrenamientos de 10. Chicos, chicas, nos vemos en la próxima clase. Disfrutad de lo que queda de semana. And I just can't hide it. I'm going to use control and I think I like it.